Carmen Castillo regresa a la tarde del Social TV Show para hablarnos de Oscar. Todo un seguro médico que está asomando las narices y está llamando mucho la atención en la comunidad latina en la Florida. Tiene una apertura especial para acercarse a los latinos del condado Miami-Dade. Y ella viene a hablarnos de todo esto, a ofrecernos detalles para el enrolamiento. Recordemos que estamos en el mes de diciembre, que hay fechas topes para escoger el seguro médico porque hay que tener una cobertura en enero. ¿Verdad Carmen? Bienvenida. Gracias. Hay que tener una cobertura en enero y específicamente después de la pandemia es importantísimo de proteger nuestra salud. Creo que es primordial que empecemos el año con una buena cobertura y la compañía de Oscar le digo que tiene alta calidad en los planes de beneficio que están ofreciendo, especialmente en el condado de Miami-Dade. La gente que no está decidida todavía, ¿qué ventajas describirías para que se convenzan ahora? Se convenzan ahora es que llamen, que llamen tan siquiera para poder pedir la información, para que vean qué costo tan bajo, qué grandes beneficios pueden tener. Lo que la compañía de verdad le puede ofrecer es una compañía inmensamente fuerte, el apoyo que tiene al cliente, la atención que le van a dar. Para mí es una compañía que seriamente entra aquí para hacer una diferencia. Ahí está el número en pantalla. Hay veces que la gente escucha la explicación, pero tiene muchas más preguntas que las que nosotros hacemos. Porque cada persona necesita el seguro, pero cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus detalles. Si llamas al número que está en pantalla, te darán mucha más información. Oscar se ha asociado con Cano Health. Es bueno decirlo. Este es un abrazo de proveedores de salud serios. La gente siempre se interesa por el tema de los copagos, de cuánto pagan. Genéricamente, ¿cómo sería esta información? ¿Hay cero copago? Hay cero copago, cero copago, otra vez lo voy a decir, cero copago para el doctor primario, cero copago para la parte de laboratorios y las medicinas empiezan hasta de 3 dólares. Y hay planes de verdad que no pagan absolutamente nada. Si el subsidio te cubre la parte de la ayuda, la parte de la prima, no tienes mensualidad ninguna. O sea que lo que hay es que llamar y preguntar. Sí, obtener la información. ¿Cuánto me cubriría? ¿Cómo aplica para mí? Esas serían preguntas para hacerlo porque cada persona es un mundo. Sí, porque eso depende de los ingresos que tú vas a tener, dependiendo también del tamaño de familia, en el área postal que tú vives. Todo eso es una condición de ver para la cotización qué es la ayuda que te pueden dar. La gente siempre que va a agarrar un seguro quiere tener acceso a una lista de verificación. Yo recuerdo que en un momento yo tuve un nuevo seguro de los que salió en el sur de la Florida, que no tenía el rigor de Oscar, no es el caso. Me dijeron que era muy bueno, no tuve la lista de verificación y después cuando empecé a mirar, el médico que me resolvía mi problema, más cerca estaba a no sé qué distancia. Con usted no pasa esto, ¿verdad? No, 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 no. Y lo bueno que tiene Oscar de la atención al cliente o al miembro, puedo decir, es que llaman y en el área donde tú vives, ellos te encuentran el doctor más cercano. En esto estamos trabajando con Cano, porque los centros de Cano... ¿Dónde es que no están? Exactamente. Estamos en todas partes, querida. Exactamente. Exacto. Exactamente. ¿La inscripción está abierta? Hasta el 15 de diciembre. Hay muy poco tiempo. Hasta el martes. Solo les urjo que por favor consideren, llaman, piden la información y cojan la cotización para que vean la gran ayuda que van a obtener obteniendo la compañía de Oscars. Es muy probable que este plazo de inscripción pueda extenderse. ¿Por qué? Lo digo porque por experiencia en estos temas sabemos que cuando hay situaciones excepcionales se extiende un poco más este tipo de inscripciones para llamar la atención de los beneficiados. Así ha pasado con muchas de las ayudas que han sido concedidas por los estados como parte de la pandemia. Y Oscar es una mano que viene a ayudarte, por lo que es muy probable que se pueda extender este plazo. Pero mi pregunta es, ¿por qué tienes que esperar que lo extiendan? Si ya tienes la información, tienes el número en pantalla, llama ahora, pregunta tus dudas, obtén la información. Y parte de la idea de que Oscar se ha asociado con Cano Health para dar un servicio de calidad de una manera muy especial en el condado Miami-Dade. Tienen una amplia experiencia en el tema de los seguros. Tienen un gran prestigio. Pero antes estaban trabajando básicamente en otros estados. Ahora han venido para centrarse en la comunidad latina del sur de la Florida. Me hablaste también de que la aplicación a través del teléfono con todas las preguntas y respuestas, como es, en español completamente. En español completamente. Eso de la palma de tu mano, bajas la aplicación de Oscar y ahí puedes entrarse todas las preguntas, todas las dudas que tú tengas en español. Ahí lo vas a tener. Preguntas y respuestas en tu idioma, servicio médico de excelencia, asociados con Cano Health, el número lo tienes en pantalla. ¿Qué esperas? ¿Qué más quieres? Confía en Oscar como confías en nosotros. Gracias por haber venido, gracias por tu información. Gracias por la oportunidad. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque estos son beneficios para nuestra comunidad. Eso sí es verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Oscar, ahí les va. Laura es jardinera. Más o menos. Tiene un perrito llamado Preston. Asma y alergias bajo control. Lo sé porque soy su doctora de atención primaria virtual. También sé que ama los almohadones. Su presión arterial es... 128 sobre 80. Y por fin solucionamos ese recurrente... Ay, 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 no. Encontré un buen alergólogo y tenemos un plan para la presión arterial. Todo por cero dólares. Genial, para más almohadones. Qué bueno. Oscar, el seguro médico que le cuida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!